Salve pues amigos de San José, sus compas de estilo asesinado Un saludo al compa Haciel y al compa Denny ¡Hala ese compa Semi! En el este de San José Fue ahí donde yo comencé Apenas tenía dieciséis Y al contrabando yo le entré Poco a poquito progresé Hació un buen puesto, me gané Muchos me quieren ver caer Pero jamás se les va a hacer Soy muy buen amigo, más no me hagan enojar Porque por la de malas no hay que me pueda parar Cargo una vereta por si se quieren pasar Voy a llenar con diamantes porque hay pacas pa' gastar Y en un BMW siempre al tiro me verán Por el estilo asesinado viejo Un tiempo preso me aventé Por unas ratas tropecé Hoy gracias a Dios ando bien Los tiempos malos superen Mi familia es lo primordial Nada jamás les va a faltar Compa gordito firme está Conmigo siempre ha de contar Me voy, me despido Ya es tiempo de celebrar Los grupos en vivo seguido me tocarán Mi nombre no lo digo Me lo voy a reservar Por hechos me conocen Ya me paso a retirar Conmigo siempre ha de contar Conmigo siempre ha de contar CIN avec